Bueno, no sé si se acuerdan que hace unos días grabé un video buscando el ídolo de Salta. El David Bolón, el chaqueño. Vamos, David Leiva. Vamos a venir a seguir, a escuchar. El chaqueño. En el video, por lo que vi, salió ganador o como el ídolo de las personas a las que le pregunté, el chaqueño. ¡Vamos, marriamos! Espontáneamente, porque vine de la nada al diario, conseguimos que el chaqueño me escuche o me vea o algo. Así que ahora me voy rápido a verlo y tipo, está cortada la calle en Quilombo, pero bueno. Vamos a ver de encontrarlo y, no sé, anda por acá. Anda por acá, justo de suerte, anda por el centro. Así que bueno, vamos a conocer al chaqueño. Estoy medio nervioso, porque salió todo muy de repente, o sea, ni estoy preparado. Pero bueno, vamos a conocer al chaqueño. Por ustedes. Bueno, tenemos que ir ya, 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 porque justo ahora va a sonar una alarma. Bueno, tenemos que llegar rápido. Pedimos un remis, que no sé dónde está, o sea, está todo un Quilombo y allá está todo cortado. Bueno, ella es la que me va a acompañar, me va a hacer el acompañamiento psicológico. Hola, buen día. En esta esquina nomás. Chau, gracias. Ahí atrás, adelante, adelante. Tipo crucé sin mirar, casi un muero. Tipo ahí, adelante, enfoque, listo. Eh, nos está esperando el chaqueño. Esperemos que salga todo bien. Tipo fue remasiado, espontáneo. Entremos despacito. Hola. Eh... Él es Paco. Perdón, perdón. ¿Cómo andás? Me pillé de sorpresa. Sí, de verdad, yo no lo pedí de eso. Bueno, acá está, ya estamos sentados con el chaqueño, que tanto lo pedían. Acá está. ¡Tamba de salvaje! Vamos acá, ya salimos los juegos. Yo soy youtuber, o sea, yo subo videos a YouTube. Ajá. La Gaceta me contactó para que haga videos para ellos. Sí, sí, sí. Salió la propuesta de buscar el ídolo de Salta. Fui a la plaza un jueves, un miércoles, a la mañana. Pregunté, pregunté, pregunté. Algunos me dijeron que no lo graben, que no quieren responder. ¿Puedo hacer una cuenta para el diario La Gaceta? No. ¿Nada? Muchos de los que me respondieron me dijeron el chaqueño. Porque me dijeron que sos un ícono en el folclore y un ícono en Salta. El tipo hoy fui a La Gaceta para reunirnos y me dijeron, che, acá está el chaqueño, que vayamos ya. Se le toco muy así. No, no, porque contesté en el acto, venía manejando con altavoz. Y yo mañana ya no estoy. Vendré con esta sorpresa linda porque realmente es una forma mía, gracias a vos, gracias a ustedes, de llegar a darle gracia a la gente. A darle gracia a la gente que realmente son los que han apoyado a los reunidos de hace tiempo. Y la propuesta mía ha sido en los tiempos más difíciles. Y bueno, no me va a quedar tiempo en mi vida para agradecerle a la gente todo lo que me ha dado realmente. Sí, yo a vos te conocí por la serenata, pues yo tengo familia en Cafallate y siempre en febrero a Cafallate va a acompañar ahí, digamos. Ah, mirá vos. ¿Qué apellido sos? Eh, pastrana, pastrana. Ah, vinieron todos ya del lado de Catamarca los pastranos. Además que hay una mezcla en pastrano, es un pastrano más rubio. Ah, sí. Y yo ahí tipo iba a la serenata y como era chico, tipo a las 3, viste, ya me sentí, anda a dormir. Me despertaba a las 9 y te seguía escuchando. Sí, claro, claro. Y decía, ¿cuánto aguanta este hombre, viste? Y bueno, era joven ese tiempo, pero seguimos aguantando. Tipo, el año pasado vos grabaste unos comerciales con Manaos. A mí me gustó y tipo ahí como que agarré y en varios de mis videos te pongo el Vamos Manaos, ¿sí? Porque me gustó. Así que bueno, no sé si podés hacer un Vamos Manaos. No, bueno. Hay varias formas, va. Mirá ahí, ¿no? Así, pero tenés que taparlo ahí. Sí. En realidad donde voy, ya no me dicen chaqueño, después de Amor Salvaje, ahora. Bueno, eso fue resumidamente lo que hizo el chaqueño, resumido, pero hablamos un montón. Así que nada, muchas gracias chaqueño por prestar tu tiempo a nosotros y a la gente también. No, yo te agradezco a vos y en este caso a la empresa Z. Han buscado esta forma de quién era el ídolo de los salteños. Bueno, sabés tantos ídolos que tiene. Exacto, a mí hay tanta gente que realmente ha dado mucho por salta, pero bueno, yo le agradezco a vos y a ustedes por darme este puente para llegar a la gente y agradecerle y que me sigan teniendo en cuenta todavía, así que le agradezco muchísimo. Bueno, gracias chaqueño, eso fue la nota y nada, muchas gracias de nuevo. Gracias, hermano.